¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, señoras! ¡Vamos, señoras! ¡Vamos, Israel! ¡Vamos, Israel! ¡Vamos, Israel! ¡Te dicen de todo! ¡Vamos, Israel! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Se pueden dar de patada, chicos! ¡Cuidado, chicos! ¡Ey! ¡Zumba! ¡Israel! ¡Paramos la competencia! ¡Alto ahí! ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué cosa les pasa? ¿Qué cosa les pasa? ¡Ey! ¡Tranquilos, ah! ¡Tranquilos, ah! ¿Qué cosa les pasa, señores? ¡Ey! ¡Controlense! ¡Ey! ¡Controlense, ah! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ey! ¡Controlense, señores! ¡Ey! 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 ¡Ey, chicos! ¡Control! ¡Israel! ¡Zumba! ¡Ey! ¡Zumba allá! ¡Ya caramba, zumbri! ¡Ey! ¡Esta es una cosa que viene desde el corte comercial! ¡Ya, ay! ¡Israel! ¡Israel se mueve loco! ¡Para el otro lado, Zumba! ¡Israel, tranquilízate un ratito! ¡A ver, chicos, de verdad! Yo no sé qué van a ganar haciendo eso, sinceramente. Señor, pregútenle qué ha sucedido al señor, por favor. No, que la actitud, como siempre de un cobarde, que cree que siempre, así como me maltrata la China o otras chicas, cree que va a venir acá a tratarme a mí de esa manera. Hay su reacción, una persona cuando reacciona va directamente al grano. ¿Qué le ha dicho, señor? ¿Qué ha pasado? No, que dice que no quiere que lo toque, pero sí tiene derecho a tocar a las demás, tiene derecho a ahorcarme. Me ha estado ahorcando fuera de cámaras, me ha estado ahorcando, esto me ha estado incrustando en el cuello. Yo se lo dije que parara y no paraba, y no paraba. No sé qué tiene, la verdad que su actitud es muy, muy, pero muy violenta y así que... ¿Qué explicación tiene de eso, Israel? Disculpe, pero yo he visto la actitud violenta de parte de los dos. De parte de los dos, así que los dos vamos a tranquilizarnos un ratito, un ratito, Zumba. Ya hablaste tú, aprovechen de respirar, vamos a hablar con Israel. Un poco de calma, Israel, por favor, me cayó un cascazo también a mí. Disculpe, despido, perdón por la escena que hemos hecho. Respecto a lo que dice Zumba, que se agarre y que yo trato mal a otras personas, creo que está de más. Yo creo que parte de lo que sucede acá es dentro de un personaje, dentro de un show, en broma siempre. A Zumba yo no... Silencio, señor. Silencio un ratito, por favor. Ya, el Perú ya te escuchó, ahora que me escucha a mí, pues. Tranquilo. Zumba, de verdad, te estamos hablando en serio, Zumba. Espera, esperate un ratito. Ya, bueno. Es cierto, sí, lo agarré del cuello, pero no fui el único. No sé por qué se lo agarró exactamente conmigo. De repente, porque fui yo el que le hice el par a la hora que él reaccionó porque me quiso meter un cachetabón. Ahí todo terminó porque, es más, me acerqué en son de broma, lo agracé y todo, después detrás de cámara. Y, este, bueno, ahí arriba lo noté con una actitud un poco violenta. ¿Tú sabes que yo soy violento? Para nada. Puedo ser tosco, puedo ser brusco, pero jamás he sido violento. Eso lo sabemos. Muy bien. Bueno, Zumba, ¿tú tienes antecedentes de que has sido violento acá? Yo no. Ya ha sido... Ahora, yo no fui el único que tuercó. Si te dolió, discúlpame. ¿Se te incrustó esto o no? Son cosas que suceden. No lo hice a Drey. Jamás tuve la intención de que se te discurten en la vibular o algo para decirlo. Yo arriba te dije, estás brusco, relájate. No, que estás brusco tú. Yo no estaba brusco. Me comenzaste a patear la pierna y ahí reaccioné. Soy humano, reacciono. No soy perfecto. Pido disculpas por mi reacción. Pero ¿sabes qué? Yo no te doy ninguna disculpa a ti, Zumba. Porque cuando comenzó fuiste tú, no yo. Muy bien. Palabras de Israel. A ver, Zumba. Ok. ¿Quién empezó a ahorcarme? A ver, vamos a explicar a qué se refieren con ahorcarse. En el bloque anterior, en la tubería, obviamente tenemos las imágenes de lo que pasó. Pueden ir pasando las imágenes y no bajan el micro abierto para ir comentando lo que sucedió. Realmente son cosas que realmente pasan. Esto ya ha pasado antes. No es primera vez que obviamente los chicos juegan. Son chicos, son toscos obviamente. Y no solamente Zumba, sino absolutamente todos entran a la broma y juegan. Hay momentos donde pues uno tiene menos correa que el otro. ¿No? Sube un ratito. A ver, ahí vemos las imágenes. Sí, que de manera brusca de repente Israel está jugando, pero igual que Pantera que le está agarrando el brazo. Y está Mario también atrás. Y Mario también atrás. Están todos. Yo creo que es una cuestión personal acá entre los dos. Bueno, ahí lo sueltan. Y obviamente se fastidia. Con justa razón se fastidia Zumba también. Se está riendo. Pero ahí continúa. O sea, y de una broma se convirtió en algo un poco más fuerte. Israel, 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 lo que vemos es que él no quería tampoco que pase más porque no está reaccionando. Exacto. Hasta cierto momento, obviamente, ¿no? Me excedí en la reacción, pero controlé mi impulso porque había gente del público. Habían niños. Por eso pido disculpas a los niños que están presentes ahí. No quería que pase eso. Pero yo creo que una persona cuando la estás ahorcando está pidiendo por favor de que te sueltes y no te hace caso. No te hace caso y te ahorca, te ahorca. ¿Cómo quieres que me sonríe y me emocione y aplaude? A ver, después vamos a decir con esto disculpas, Zumba, disculpas, pero no tenemos que ir a una pausa y venimos con más porque, compadre. Es bacán. Vayan a su lado, cada uno a su lado, por favor, no tenemos más problemas. No, silencio. Vamos a un corte. Ya venimos.